El boulevardo no es tierra Por ahí está la carretera donde pasan los carros Y por aquí está la zona peatonalizada Hay puestitos de todo Ya ven que he tenido que cortar el vídeo porque me he parado con los talos de maíz Les he contado de dónde llegan Porque había una señora que decía que no, de aquí habrán llevado a México Los talos y el maíz y las tortillas Son americanas Y ya un señor que estaba ahí haciendo con él ya lo ha dicho No, no, no Vienen de México Pues estas son las ramblas donostiarras El boulevard donostiarras Mira los de orio de las regatas de hoy Las de hoy Aquí te van vendiendo hay jardines ¡Apario! No le gritan a orio No tienen ánimo Por eso no han ganado Ya ves Estas son las ramblas Donostiarras Sacan cosas Fotos Cuadros Fotografías Pinturas Y ahora es septiembre Porque en agosto no había quien pare aquí Es como ir a Barcelona Tampoco puedes ir en agosto Pero es un crimen Aparte de más barato es mucho mejor ir en temporada de baja que no alta Porque no puedes ni caminar No disfrutas de la verdadera armonía que tiene las ramblas Su esencia, la gente en los mercados, las flores, todo lo que van vendiendo Mira que bonito aquí ¡Hala! Del peine de los vientos ¡Hala! ¡Qué original! ¡Mira! ¡Qué guapo! ¡Mira! ¡Qué guapo! ¡Mira! ¡Qué guapo! ¡Mira! ¡Qué guapo! De todo Mira que de cosas No quieren que les fotografiemos porque igual se creen que les vamos a copiar ¡Joder! 100 euritos 70 Están bien Fotos Fotos también A 10 euros Ya ven cómo están las ramblas donostiarras Se les sonarán a los cuadros que hace mi padre, ¿verdad? Pero mi padre, mi padre Mi padre no tiene estos precios Pero mira, están bonitos, ¿eh? No, no, no me desagradan estos pueblos, ¿eh? Están bonitos Mira, aquí es una... Aquí debe de haber una... Un viaje organizado de alguien que les enseña a Donosti ¿Ves? Son guiris Guiris en viaje organizado Bueno, aquí ya estamos terminando ya de... De caminar por el lugar Y aquí Tenemos el mercado de San Martín Yo soy buen guía, ¿eh? Por ahí iríamos a la plaza de Ipuzkoa Aquí está el carril bici Y aquí está el mercado de San Martín Antiguamente aquí vendían todas las frutas y verduras Ahora han metido centros comerciales Y la madre que los parió Y miren, este es por donde van los carros Y allí es por donde va la gente Está bien Está bonito, les gusta a Donosti Hermoso, ¿verdad? Y estas son las que hay ya Las calles de los carros Estos son para los vehículos Y aquellas son para las personas Y ahí está la parte vieja Por ahí entras ya a la parte vieja domestiana Y allí está el cubo Moneo El Cursal Y todo lo demás Lo que hay por allí Que también es muy hermoso Allí está el cubo Cursal A ver Pasa que si voy hasta allí Van a ser muchos minutos de vídeo Mejor Voy a cortar aquí Y ahora les continúo desde el puente del Cursal ¿Sí ven allí las farolitas aquellas? Ahora voy a empezar desde ahí En aquellas farolitas Esas que ven ahí con una bolita en el círculo ¡Gracias!